¿Adivinen quién va a estrenar Mua Nueva? ¿Adivinen quién ya hizo el Moro de Guandula, la tradición de RD, la tradición de mi abuela? Que ese Moro de Guandula no se queda para la Pascua, para Diciembre, esperando el Año Nuevo, para Navidad, porque es lo mismo. Ese Moro de Guandula, mis amores, ya, Milimones, ya lo hice. Ya la comida la tengo preparada. Aquí son las 7 y 38 de la tarde. Y, por lo tanto, Milimones, pues ya ustedes saben que yo dije, son las 7. Bueno, son las 6, las 6, sí, me equivoqué. Pero el punto es que les voy a decir a cada uno de ustedes, también voy a estrenar, ¿qué voy a estrenar, Milimones? También voy a estrenar Blume, Blume Nuevo, 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 como todos los años. ¿Qué color? No lo sé, porque no se lo voy a enseñar. Aparte de eso, usted que está conduciendo en la calle, no se olvide de andar con cuidado, no salga, porque ustedes saben que estos días de tirapó y en la calle pasan muchos accidentes y las personas se aprovechan. Cuidado y cuiden sus vidas y las de su familia.